Cantamos, su compa Luis R, con mi compa Nata y mi compa Gabito Improvisando, desde California, compa Gabo, márquele viejo Y si me miran al lado de mi cuerno, compa Bocho Yaya Y si me miran siempre al lado de mi cuerno, viejo Y si me miran siempre al lado de mi cuerno, y es que ando yo patrullando los terrenos de un señor Con la mirada siempre tensa me han mirado, y es que en lo que yo ando si se siente la presión Son varias cosas, no se vayan con la pinta, si quieren ser como uno Tienen que tener valor Nunca quise yo ser del montón Y es por eso que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que un día te soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí Y en un carro deportivo siempre debes sobresalir Trotar a ver la cintura solo para prevenir Sí, no más compa Luis Y sin palabras pa'l viejón del calendario Pecho al frente en ese caso Le adoramos, le adoramos Es cuestión Nunca quise yo ser del montón Y por eso que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Madrecita le pido perdón Para prevenir Allá Arriba viejana Arradito Arrecer, empanada Cierre Música Me podrán mirar tranquilo, se pueden equivocar Y una vez me les presento, me apodan el talibán Yo soy gente de Marruecos, por si querían preguntar Hoy otro blanco de Troya que defiende Michoacán Para nada presumido, no me gusta charolear Y en Colombia con mi equipo me podrán ver patrullar Traigo al mano un 308, muy precioso al detonar